Con una sesión de algo más de 20 minutos a la semana ya se ven resultados. El traje de electroestimulación ha revolucionado el mundo del deporte y del entrenamiento para perder grasa. Pues a ver es una sensación rara que a la vez te estimula todos los músculos del cuerpo. El primer paso de este método es mojar los músculos implicados en el entrenamiento para transmitir la electroestimulación. Después nos ponemos el traje y nuestro entrenador personal conecta los electrodos y prueba que todos funcionen. Sientes en la zona de la espalda arriba, perfecto. Ya estamos listos para entrenar. Los primeros dos minutos los utilizo para calentar y a partir de ahí 18, 21 minutos, 22 minutos de ejercicio combinado con la estimulación. Pero ¿cómo funciona este traje? El electrodo lo que hace a través del traje penetra a través de la piel y lo que hace es estimular toda la zona del músculo a la vez. Combinas dos partes que es la estimulación y el ejercicio. Entonces el resultado se multiplica por tres y por cuatro. ¿Y cuál es la frecuencia aconsejable de las sesiones? Ahora mismo para la gente que ha empezado ahora a utilizar este método de entrenamiento yo recomiendo hacer una vez a la semana. Para gente que ya está muy entrenada y que tiene un nivel de entrenamiento alto, recomiendo dos sesiones a la semana. El objetivo es un poco, pues bueno, te mete tanta paliza al traje que hasta que regenera el músculo y demás, la duración es siete días, seis días, entonces es una semanita. Este sistema está indicado para todo tipo de gente, aunque hay algunas excepciones. La única contraindicación que tiene son para personas que tienen hipertensión, para personas que tienen marcapasos y para todo lo demás el sistema de electroestimulación está indicado para todo el mundo. Yo ya he empezado a trabajar con gente que tiene obesidad y van notando ya los cambios sesión a sesión. O sea, nosotros lo que estamos haciendo, estamos recogiendo a través de los datos que recojo a los clientes, pues es aproximadamente 500 gramos, 1% de grasa en cada sesión. Un resultado rápido que sorprende a muchos, pero si piensan que no van a sudar la camiseta, están equivocados.